Como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona norte de Veracruz, creo que hay un panorama bastante difícil para el 2016. El cierre, ¿cuál es el balance que tienen los empresarios en esta región? Bueno, tomando en cuenta la falta de pago por parte del gobierno del Estado, el cierre de este año es crítico. Inclusive estamos en una situación extrema en la cual algunos de nuestros afiliados, empresarios de la construcción, están siendo embargados por el SAT, algunos otros están siendo desalojados de sus propiedades. Esto está generando un problema muy grave y generará un conflicto mayor. Tememos incluso que haya un estallido social de grandes dimensiones. Porque hay gente que depende precisamente de estas compañías, que se están quedando en la calle y que por falta de atención del gobierno del Estado, de algunos funcionarios que solamente nos han prometido que van a resolver ese problema y no lo están atendiendo como es debido. Sabemos que les han llegado grandes cantidades de dinero al gobierno del Estado que provienen de la federación y ese dinero lo han utilizado para otras cosas, menos para pagar las deudas que traen con los constructores. Entonces, con esto se prevé que va a ser un crudo fin de año para el empresario constructor. ¿Esto quiere decir que tomarán ustedes medidas drásticas? Sí, totalmente. Tenemos que tomarlas. Ya no es por gusto, es por necesidad. Necesitamos que se les pague a los constructores a los que se les adeuda y necesitamos que se haga responsable y que lo responda el gobierno estatal. El gobierno federal ha hecho aportaciones grandes. Sabemos que hay aproximadamente 5 mil millones de pesos que ha entregado el gobierno federal al gobierno del Estado y no se ha distribuido de manera equitativa, mucho menos en la zona norte que es en donde hemos estado cublando porque se nos apoye para una reactivación de la economía. La verdad es que tendremos que manifestarnos abiertamente a nivel Jalapa y a nivel nacional en la Ciudad de México. Ya no estamos dispuestos a soportar que solamente nos estén dando a tole con el dedo como normalmente se dice, que nos estén dando largas, que nos atiendan pero no nos resuelvan, eso no sirve para nada. No solamente queremos que nos atiendan, queremos que nos resuelvan el problema que se trae. Y si para esto es necesario generar un tipo de manifestaciones de grandes dimensiones, lo tendremos que hacer porque necesitamos urgentemente que se pague a los sucios aquí en este distrito.